Y como ya lo vieron, pues sí, tomé una decisión muy importante en mi vida, en este canal y en lo que viene en el futuro. Pero bueno, para que entiendan un poco mejor qué está sucediendo, les voy a dar un poco de contexto. Ahora que Néstor está libre de chamba, adivinen quién se lo va a traer, ¿eh? Adivinen quién se va a traer al Néstor. Para que entiendan. El 2021 llegó con muchísimos cambios en mi vida. Como por ejemplo, vivía en otra casa totalmente diferente, terminé una relación e inicié otra con una chica increíble. Y me he ido levantando poco a poco de retos que la vida... O sea, es de los weyes que no se da tiempo para reposar. Ya me ha puesto enfrente y he tenido que ir superando a lo largo de mi vida. Y así como también he pasado por cambios bastante raros, diferentes, también he vivido cosas increíbles. Este año llegó mi nueva perrita Aika que ha cambiado mi vida por completo. He podido tener un poco más de experiencias de viaje ya que la pandemia se vive un poco. Y he aprendido cosas diferentes que me han hecho crecer mucho como persona. Y todo esto me ha puesto a pensar mucho en lo que quiero... Néstor andaba en mamita, ¿sí, Simón? ...hacer de mi vida en el futuro y lo que quiero lograr en mi vida en el futuro. Y es que se dice fácil, pero ya en unos meses, en febrero, cumplo 30 años. Aunque sigo joven, pues ya piensas un poco más en lo que quieres de tu vida, en lo que quieres alcanzar y lograr en el futuro. También este año cumplo 18 años trabajando en esta industria. Y no les voy a mentir, ha sido una montaña rusa de mil cosas. De cosas increíblemente geniales. Experiencias que nunca me imaginé que iba a vivir. De conocer gente increíble. De aprender cosas que me iban a marcar por completo en mi vida. Y lo más importante, de conectar con ustedes en este increíble espacio que hemos construido a lo largo de varios años. Pero también estos 18 años han estado llenos de momentos, de retos y de situaciones muy complicadas, de retos... Como... Besarse con morras de... De vieja. No sé si voy a durar dos meses con ella, tres. El punto del video no es ese. Hoy quiero anunciarles el fin de un ciclo, una etapa y el inicio de otra. Y es por eso que les quiero presentar... ¡Un enano! No, no es cierto. No, no es cierto. Sale un enano. No, no es broma, es broma, es broma. Es broma, es broma, chicos. Tinky Winky, tipsy. Ya, en serio. Y es por eso que les quiero presentar hoy, con mucha emoción y muy orgulloso, mi nuevo canal Memo Normal. Así es, y van a decir, es una broma, ¿verdad? No, en este canal no vamos a hablarle a menores de edad y chingárnoslas, güey. En este canal no vamos a contratar enanos, güey. Gente normal, nada más. No, no es una broma. En verdad, quiero ser la persona más real con ustedes de ahora en adelante. Quiero iniciar una nueva etapa en la cual me conozcan sin filtros, me conozcan más cerca. Como si fuera una persona que estuviera platicando con ustedes en la calle. Fue un amigo, fue una persona cercana a mi vida. Mucho tiempo, durante muchos años, viví con ese estandarte de claramente ser el chico Disney y tener como esta imagen Disney. Y eso no va a dejar de cambiar. No es como que voy a dejar este canal, ¿ok? No va a terminar eso. Simplemente van a poder conocer dos versiones de mi persona. El chico Disney, loco, que les da cringe y que hace cosas muy extrañas. Y tiene muchos amigos enanitos. Y por el otro lado van a conocer a Memo, el güey de 30 años. En ese canal que voy a subir. Les voy a contar muchas cosas inéditas que nunca les he contado en otro lado. Sobre mi carrera de doblaje, conflictos que he tenido, anécdotas, historias, story times. Subir casi 15 capítulos de Fandov que nunca salieron al aire. Contarles por qué cambiaron ciertas cosas de mi vida. Y muchas más cosas que nunca me ha abierto con ustedes. Sería un honor compartírselos. Si ustedes son haters de corazón, pues no tienen por qué ver esto. No se torture. En verdad, lo único que quiero es aportarles algo. Platicarles algo. Sé que hay muchos fanáticos del doblaje. Ah, ya subió tres, güey. No, pero ¿dónde está? Pero, ¿dónde está el... ¿Dónde está el Néstor? Hola a todo el mundo, gente. Bienvenido. ¡La verga, cabrón! No mames, hijo de su puta madre. ¿Cómo empezó ese pinche video? No te pases de verga. ¡La verga, ese güey lo empezó bien papacito! Literal, acá. Hola a todo el mundo, gente. Bienvenidos a un nuevo video de Mismo Normal. No lo creerían. ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡No! ¡Zuka! ¡Zuka! No olvídalo. ¡Zuka! No olvídalo. ¡No me pongo el gusto, güey! El cabrón maduro en putiza, güey. Literal. Hola a todo el mundo, gente. Bienvenidos a un nuevo video de Mismo Normal. No lo creerían. ¡No, por Dios! ¡La verga! ¡No! ¡Zuka! 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 ¿Por qué no hay gente que mide menos de 1 a 40? ¿Cómo que no hay... ¡Zuka! 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 ¿Qué está sucediendo? ¡Es Yonari! ¡Y el Danny Boy! ¿Qué es eso? Gente, estamos disfrutando de una increíble fogata. Y estos chicos están volviéndose locos. ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Yonari! ¡Lo tiene! ¡Solo! ¡Danny Boy! ¡Danny Boy lo tiene! ¡Está bailando! ¡Oh! ¡Qué normal! ¡No! Amigo, ¿cómo estás? ¡Uy! ¡Esta es una perra locura, güey! ¡Ya sé! Amigo... Ya no tan joven, güey. Necesito respirar un poco. Chicos, esto es con su prueba. ¡Es como la OneCoin! ¡Ya, dega, dega, ya! ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo, chavos! ¿Cómo están? Voy a abrir un canal normal. Donde ya no voy a subir videos, cabros. Simplemente voy a subir vlogs. Y así va a andar la OneCoin. Fue larga la espera. Muchos pensaban que no iba a suceder. ¡Al Danny Boy lo conozco desde hace cuantos! Se empiezan a... A ver, pregunta uno. ¡Ale! ¿Deberías el... ¿Qué es eso, güey? Es un delicioso cabernet saúñudo. ¿Esperas Spider-Man? No sé, güey. Yo voy a tomar mi vinito, güey. Díese, güey, que no. ¿Esperas Spider-Man? Este güey me cae bien chido, güey. Le valió verga. ¡Ale ver el pinche Spider-Man! Yo voy a tomar mi vinito. ¿Esperas Spider-Man? No sé, güey. ¿Es un delicioso cabernet saúñudo? ¿Esperas Spider-Man? No sé, güey. Yo voy a tomar mi vinito, güey. Díese, güey. Pinche Memo siempre tratando de sacar el Spider-Man. Pinche universo de superhéroes. Chiscosas ñoñas saca. Dice, güey. ¡Ale verga! Yo quiero mi pinche vino, güey. Cállate a la verga con tus putas mamadas. Güey, que no. ¿Por qué ese güey es un hater, güey? No, güey. ¿Es un hater? ¿A quién le importa Spider-Man, güey? A mí, güey. Yo sé que a ti. ¿No entiendes esto? Sí, sí. Te importa mucho. Güey, son de los. Malvaviscos, chicos. Sí, mira. Izquierda, derecho. Izquierda, derecho. Izquierda, derecho. ¿No prendió demasiado esto? Ay, cabrón, ya me quiso. Es que prendió demasiado, ¿no, güey? Esténse, cabrón. ¡Mírala! Está bien pedo, güey. Es un borrita celestial. No, no. ¿Qué ch***? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es eso? ¿La mano de qué? Es que la mano de yo nadie... Ese güey hizo Blackface. Sí, sí, sí. Güey, así prendió chida la fogata, ¿eh? Echarle gasolina de los Eternals, güey. ¿No he visto la de los Eternals? ¿Ustedes qué dicen? Perreo. Solo estamos tomando cerveza en tecnología. ¿Qué es eso? Son los hacks, güey. Cocinado perfecto, güey. ¿Un palo con dos salchichas? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Un palo... El Alexis de grande. ¿Un palo con dos salchichas? ¿Cómo? El Alexis acá cuando ya ande chido. ¿Qué es eso? 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 Mamá, a las salchichas le piensan una cagada. ¿Ni te? ¿Ni te? ¿Qué tal sabes? ¿Qué opinas de la película? ¿Quiere que le des un poco? Se me ríe. Después de esa loca fiesta. Debo admitir que vomité ese día. Estamos vivos. Sí, güey. No sé si dije cosas raras o imprudentes, güey. Si las dijiste. Ok. Señores, señores. Estamos grabando. Toma tres. Yo solo quiero ser mamá, güey. Todo borracho, no es muy. Yo la verdad, güey. Yo solo fui nemo para ligarme a morros, güey. Yo nunca he querido ser actor de doblaje, güey. Ay, me duele el culo, güey. Esta silla es muy incómoda, digamos. Esta silla es muy incómoda. Ay, mi culito. Mi culito está caliente. Oye, ¿por qué nadie habla? Se me cayó.